¡Hola! ¿Cómo están? Sean bienvenidas a un nuevo tutorial de puntillas estrella. El día de hoy les voy a compartir esta bella puntilla de flores. Es una puntilla de 6 vueltas la parte verde y después trabajamos lo que es la flor. Vamos a comenzar con una base de 3 cadenas, medio punto alrededor de toda nuestra servilleta. 3 cadenas, medio punto. Una vez que ya tengamos la base, vamos a comenzar en un espacio. Y voy a subir con 3 cadenas, cargo mi gancho y trabajamos 2 macizos más. Una vez que tengamos un total de 3, contando con las cadenas, vamos a hacer un espacio de 3 cadenas, cargo mi gancho y ahí mismo trabajo 3 macizos más. Enseguida voy a trabajar 8 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cargo mi gancho, enseguida me brinco 3 espacios, 1, 2 y 3. En el cuarto espacio trabajamos 3 macizos, nuevamente las 8 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cargo mi gancho, nuevamente brincamos 3 espacios, 1, 2 y 3. En el cuarto espacio trabajamos nuevamente este motivo de acá. 3 cadenas, 3 cadenas y 3 macizos, nuevamente ahí mismo. ya que tenemos nuevamente este motivo volvemos a trabajar las 8 cadenas los 3 macizos las 8 cadenas y nuevamente esta parte de esta forma vamos a ir intercalando un motivo de estos 3 macizos un motivo de estos y 3 macizos separando por las 8 cadenas y brincando 3 espacios en la base entonces de esta forma vamos a trabajar la primera vuelta una vez que tengamos esta primera vuelta intercalando un motivo de estos y 3 macizos separados por las 8 cadenas voy a deslizarme hacia el espacio de este abanico recuerden que cada vuelta se trabaja alrededor de nuestra servilleta ya que estamos aquí en este espacio vamos a subir con 3 cadenas y volvemos a trabajar un abanico de estos mismos acá arriba 3 macizos, 3 cadenas y 3 macizos ahí mismo ya que tenemos el abanico encima nuevamente 8 cadenas 3, 4, 5, 6, 7, 8 cargo mi gancho y trabajamos un macizo encima de los 3 que están abajo nuevamente las 8 cadenas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cargo mi gancho y nuevamente trabajamos un abanico en este espacio una vez que ya tenemos nuevamente el abanico volvemos a trabajar toda esta parte y de esta forma vamos a trabajar tres vueltas más realizando lo mismo encima de lo que ya tenemos recuerden es exactamente lo mismo en las esquinas pueden aumentar cadenas para que puedan dar la vuelta una vez que ya tengamos cuatro vueltas en total 1 2 3 4 realizando exactamente lo mismo en cada vuelta ahora vamos con nuestra vuelta número 5 y al igual que en las otras vueltas nos vamos a deslizar a lo que es el espacio recuerden que cada vuelta se trabaja alrededor de nuestra servilleta subimos con tres cadenas volvemos a realizar lo que es el abanico en esta parte ya que tenemos el abanico nuevamente ocho cadenas 1 2 3 4 5 6 7 8 cargo mi gancho y me voy a pasar al macizo que está en medio así ahora cuatro cadenas 1 2 3 4 cargo mi gancho y aquí mismo vuelvo a trabajar un segundo macizo así nuevamente estas ocho cadenas 1 2 3 4 5 6 7 8 cargo mi gancho y vuelvo a trabajar el abanico en el espacio ya que tengo el abanico nuevamente vuelvo a trabajar esta parte y nuevamente las ocho cadenas y nuevamente las ocho cadenas nuevamente volvemos a trabajar el abanico y de esta forma vamos a trabajar alrededor de nuestra servilleta una vez que ya tengan la vuelta número 5 alrededor de su servilleta vamos a continuar con la vuelta número 6 y nos vamos a ubicar en el espacio subimos con tres cadenas cargo mi gancho y voy a trabajar tres macizos más y contando con las cadenas y contando con las cadenas y contando con las cadenas serán un total de cuatro ya que tenga los cuatro voy a trabajar un piquito de tres cadenas medio punto cargo mi gancho y ahí mismo trabajo tres macizos más de esta forma de esta forma ahora voy a trabajar nueve cadenas una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve medio punto en este macizo de esta forma nuevamente 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 nueve cadenas una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve cargo mi gancho me paso al espacio y trabajamos los cuatro macizos el piquito de tres cadenas medio punto y tres macizos nuevamente y tres macizos nuevamente y volvemos a repetir esta parte nueve cadenas medio punto medio punto cuatro cadenas medio punto nueve cadenas nuevamente nuevamente el abanico nuevamente esta parte y de esta forma vamos a trabajar alrededor de nuestra servilleta una vez que ya tengamos la vuelta número seis alrededor de nuestra servilleta ahora vamos a trabajar lo que son los centros de la flor para trabajar lo que es el centro de nuestra flor nos vamos a ubicar encima de estas cuatro cadenas y voy a subir con cinco cadenas una dos tres cuatro cinco en seguida voy a cargar mi gancho una dos y tres saco dos saco dos saco dos y cierro voy a separar por una cadena vuelvo a cargar mi gancho tres veces saco dos saco dos saco dos y cierro de esta forma voy a trabajar un total de nueve macizos triples encima de estas cuatro cadenas verdes cada macizo lo vamos a separar por una cadena y trabajamos el macizo una vez que ya tenemos los nueve macizos triples uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve separados por una cadena voy a realizar nuevamente una cadena cargo mi gancho tres veces y me paso a las cadenas que están abajo a las que son cuatro de la penúltima vuelta y voy a trabajar nuevamente nueve macizos triples separados por una cadena de esta forma vamos a trabajar hasta tener los nueve una vez que ya tenemos nueve uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve hago una cadena y cerramos en la cuarta cadena con punto deslizado cortamos y de esta forma vamos a formar los centros de nuestra flor una vez que ya tenemos los centros vamos a continuar con los pétalos de nuestra flor para realizar los pétalos nos vamos a ubicar en medio de los dos primeros macizos de los nueve aquí están los nueve de la parte de abajo y estos son los nueve de la parte de arriba en medio de los dos primeros subimos con cuatro cadenas cargo mi gancho tres veces y aquí mismo realizo dos macizos más cargo tres saco dos, saco dos, saco dos y cierro ya que tengo tres en total en este mismo espacio trabajamos un piquito de tres cadenas medio punto nuevamente cargo tres veces me paso al siguiente espacio saco dos, saco dos, saco dos y cierro nuevamente saco dos, saco dos, saco dos y cierro un tercer macizo ahí mismo de esta forma ahora bajamos con cuatro cadenas una, dos, tres, cuatro me paso al siguiente espacio subo con cuatro cadenas nuevamente cargo mi gancho cargo mi gancho tres veces y me paso al siguiente espacio y en ese espacio trabajamos tres macizos triples ahí mismo ya que tengo los tres ya que tengo los tres trabajamos el piquito de tres cadenas medio punto cargo nuevamente mi gancho y me paso al siguiente espacio y trabajamos tres macizos triples ahí mismo de esta forma nuevamente bajamos con cuatro cadenas medio punto medio punto en el siguiente espacio subo con cuatro cadenas cargo mi gancho y vuelvo a trabajar en el siguiente espacio tres macizos triples ya que tengo los tres trabajamos el piquito cargo mi gancho tres veces y me paso al siguiente espacio donde volvemos a trabajar tres macizos ya que tenemos los tres pétalos de la parte de arriba trabajados en los nueve macizos cafés antes de bajar con las cuatro cadenas voy a girar un poco mi tejido y voy a unir a este macizo verde con punto deslizado así ahora bajamos con las cuatro cadenas una, dos, tres, cuatro medio punto en este espacio que separa los nueve macizos de la parte de abajo cuatro cadenas para subir cargo mi gancho tres veces nuevamente me paso al siguiente espacio y volvemos a trabajar los tres macizos triples nuevamente el piquito cargo nuevamente cargo nuevamente mi gancho me paso al siguiente espacio y volvemos a trabajar tres macizos triples ya que tenemos el pétalo nuevamente bajamos con las cuatro cadenas medio punto medio punto en el siguiente espacio nuevamente cuatro cadenas cargo mi gancho y me paso al siguiente espacio donde volvemos a trabajar los tres macizos triples ya que tenemos los tres macizos triples en este pétalo que es el pétalo que está en medio voy a trabajar una cadena tomo mi tejido y voy a tomar este macizo y voy a tomar este macizo que está en medio el macizo de la segunda vuelta en color verde y voy a hacer un punto deslizado una cadena y medio punto para formar el piquito de esta forma de esta forma cargo mi gancho tres veces me paso al siguiente espacio y vuelvo a trabajar los tres macizos bajamos nuevamente con cuatro cadenas medio punto en el siguiente espacio cuatro cadenas nuevamente cargo mi gancho y me paso al siguiente espacio y volvemos a trabajar los tres macizos triples el piquito de tres cadenas medio punto los tres macizos triples en el siguiente espacio bajamos con las cuatro cadenas y hacemos medio punto en el espacio que separa los nueve macizos del lado derecho cuatro cadenas nuevamente clavo mi gancho en este macizo de la parte de arriba ahora vamos a hacer punto deslizado uniendo a este último macizo verde y cortamos aquí tenemos nuestra flor una vez terminada de esta misma forma vamos a trabajar las siguientes flores hay que tener muy bien ubicados los nueve macizos de la parte de arriba y los nueve de la parte de abajo ya que los tres pétalos de la parte de arriba los trabajamos en los nueve de arriba y los tres pétalos en los nueve de abajo entonces de esta forma vamos a trabajar cada una de nuestras flores aquí tenemos el resultado final de nuestra puntilla espero que les haya gustado este tutorial y si es así lleven a cabo esta puntilla en sus servilletas antes de despedirme los invito a que se suscriban a este su canal puntillas estrella nos vemos en el siguiente tutorial en el siguiente tutorial en el siguiente tutorial en el siguiente tutorial en el siguiente tutorial